¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos y preferir sintonizar la primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy martes 16 de abril, Rafaelina Bisonó con todos ustedes. Gracias a los que nos ven aquí en República Dominicana a través de Telemicro y en otras naciones por Telemicro Internacional. Iniciamos. El hombre que intentó matar a su mujer incendiando el interior de la vivienda con la mujer dentro, tras negarse a separarse de ella, es un hecho que ocurrió en el municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Noeli, que ha consternado a los residentes de la zona. David Aña Rodríguez nos tiene los detalles de este incendio. A cenizas se redujeron los ajuares y vivienda de Natalia Herrera Nolasco, luego de que su pareja sentimental provocara el siniestro e intentara quemarla a ella también. Y yo la estaba jalando para afuera, le estaba diciendo, por favor Pepe, déjala, no la entre para adentro, déjala, déjala. Y yo jalándola para afuera, y él jalándola para adentro y cerrándome la puerta. Le digo yo, óyeme, yo no te quiero aquí. Ahí vino, me dio, y luego abrió el tanque de gas. El hecho ocurrió en el barrio Restauradores del municipio de Piedra Blanca, en la provincia Monseñor Noel. E inmediatamente Pedro Melvin Pérez, alias Pepe, cometió el acto, se dio a la fuga. Él entra, sacó toda su ropa, se la llevó, cuando la llevó, él parece como que prendió fuego adentro de la casa. Cuando salió, al instante de salir, de una vez el fuego comenzó a toa. La mujer teme por su vida, ya que el hombre la intentó quemar, porque ella no quería seguir a su lado. Esta madre de dos hijos pide ayuda, ya que quedó a la intemperie. Yo sé lo que se siente y lo que se duele, cuando a una gente lo dejan sin nada. Para ayuda, llamar al teléfono 809-839-9191. En Piedra Blanca, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Noticias Telemicro. Señores, y diferentes sectores de la sociedad calificaron como alarmantes los hechos sangrientos que han llevado luto a familias dominicanas en los últimos meses en diferentes localidades del país. Como nos cuenta Ramón Peguero, especialistas de la conducta exhortan al gobierno para no crear mecanismos para reducir los altos niveles de violencia. Veamos los detalles. La falta de oportunidades, la pérdida de los valores y la poca educación son los principales factores que llevan a los jóvenes a delinquir, según explican expertos en la materia. Estuve atracando a una persona por un hotel y por un motor. Mira el caso del familiar de uno de los padres, que lo mató a un menor por un motor. ¿Sabes Dios cuánta muerte más tiene ese niño? La pobreza, la marginalidad, la exclusión social, el uso de abuso de sustancias psicoactivas, las drogas. En el país hay una epidemia. El problema de la drogodependencia tiene ahora mismo un rango de pandemia. Secundino Palacios entiende que las autoridades de los diferentes municipios deben crear mecanismos para ayudar a la institución del orden a combatir la delincuencia. Entiéndase síndico o alcalde, gobernador, senador, son las autoridades civiles, gobernadoras, no se involucran. Por los actos vandálicos, residentes en barrios de la parte alta de la capital dicen sentirse atemorizados. Los robos están a todas las horas, principalmente a la hora de las personas salir a trabajar, le arrancan la cartera, a los celulares, a los muchachos, a los estudiantes, y en otros sectores están acabando. Por aquí atracan demasiado también, de noche no se pueden andar por aquí. Los residentes en San Carlos, Villamaría y Villajuana, piden al director policial aumentar el número de agentes en esa zona para garantizar su seguridad. Tanto estas personas como los especialistas en la conducta exhortan a los agentes policiales combatir la delincuencia sin cometer abusos contra los ciudadanos. En Santo Domingo, República Dominicana, Ramón Peguero, Noticias Telemicro. De su lado también el psiquiatra César Mella deploró los casos de violencia registrados en los últimos días y que han provocado la muerte de varias personas en diferentes puntos del país, los cuales, dijo, están determinados por tres factores fundamentales. Escuchemos. Excesiva cantidad de armas de fuego, excesivo consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol y la cocaína, por ejemplo, y falta de tolerancia. En estos días que miles de personas salen de sus hogares a la playa o a la montaña, aumenta la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. ¿Cuál es el llamado? A la prudencia, a la tolerancia, a observar las normas de las autoridades y sobre todo a ponerse en una actitud de salvar y de guardar las formas, más que de atacar. El especialista en salud mental se sumó a las voces que piden a los políticos dar un respiro real a la población durante el azueto de la Semana Santa. Y los familiares de los dos jóvenes que fueron asesinados a tiros el pasado viernes por un hombre en sabana perdida, exigieron este martes la captura de este lo más pronto posible para que pague por sus hechos. Osiris Mora con la información completa. Veamos. ¡Qué justicia! ¡Qué justicia! Con pancartas en manos ubicados en la parte frontal de la Fiscalía de Santo Domingo Este, los jóvenes y amigos de Carlos Manuel Nova, de 23 años, y Angélica María Rodríguez, de 21, jóvenes a los que les fue cegada la vida por varios disparos de bala en un hecho ocurrido en el sector de lotes y servicios de sabana perdida, exigen justicia y esperan que el asesino sea apresado para que caiga todo el peso de la ley sobre este. Él lo hizo como que si mi hijo era un perro, un cerdo, no sé por qué él lo hizo. Y solamente una gente que se deje usar es que puede hacer un daño tan grande. Entonces una gente así no puede estar suelta en la sociedad. Esta familia tan desasistiada que ha empezado hasta a mudarse del barrio porque temen que él venga y haga otro asesinato como el que hizo. Era con él que yo hablaba todo, con él ya nosotros teníamos una empresa que va en crecimiento y él me decía, papi, compre un mellipeta que era una ruta solo ya. Y mi hijo, tranquilo, yo te la voy a comprar, porque eso va con la ayuda del señor, pero ya, ¿qué le voy a comprar ya? Patricio Rodríguez, padre de la joven asesinada por Celestino Trinidad, quien aparentemente era pareja de esta, desmintió que ambos sostenían una relación sentimental y que el crimen lo cometió supuestamente porque estaba obsesionado con ella. Ese joven lo conoció a ella, hacía pena dos o tres días y como joven y al fin se estaban comunicando, se estaban relacionando. Pero él no permitía, no quería a nadie acerca de esa muchacha, hasta el grado de que el celular se lo cogía. Él tiene que pagar por esto, porque él tiene familia y nosotros vamos a luchar hasta lo último para que él pague. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Celestino Trinidad, alias Becerro, se presentó en la residencia de Angélica, con quien supuestamente sostenía una relación sentimental y sin mediar palabras, manipuló un arma de fuego con la cual le ocasionó las heridas mortales a ella y a Carlos, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento de la llegada de Celestino. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Bueno, ahora pasemos a otro tema y es que el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Romana, en combinación con el Consejo Nacional de la Niñez Conani, rescataron a una niña que era maltratada por su propia madre. Veamos los ETAES este hecho con Ambrosio Rodríguez. Las autoridades del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en la Romana tomaron el caso de una niña que ha sido maltratada por varios meses por su madre, en un hecho que ocurrió en el sector de Villa San Carlos de esta ciudad. Y dicen ellos ahora quién decir, porque ellos quieren tapar el mundo a su familia, pero esto no saben que así, porque esto la policía tiene que ponerlo claro, que esa mujer es una criminal, como quiera que allí venga, porque ella que la acogió, la niña no iba a ir a un hospital solo, una niña de ocho años iba a golpear. En la actualidad, la niña se encuentra bajo custodia de Conani y del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para los fines correspondientes. Nos quedamos con la niña para protegerla, para continuar investigando, y se va a tener que ir a la policía con los correspondientes, llevar a dar un tipo de vista para determinar sobre los golpes y también la de una psicóloga. De su lado, los familiares de la niña aseguran que la madre no puede volver a tener la custodia, debido a que padece problemas mentales y es muy agresiva. Yo misma soy pobre, no me puedo poner un psicólogo a ella realmente, pero verdaderamente que la mamá no la puede tener, porque hay demasiada violencia. Y ella tiene un hombre que le da muchísimo golpe, mucho golpe, le da golpe al niño, el niño le tiene miedo. Ahora solo resta esperar que el Consejo Nacional de la Niñez, Conani, y el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, realicen las investigaciones del lugar. Mientras, las autoridades pretenden entregar la custodia provisional de la niña a un pariente, hasta tanto se esclarezca el caso. Desde la Romana República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Es lamentable. Mientras tanto, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Samaná dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de intentar trasladar de manera ilegal a nueve dominicanos hacia Puerto Rico a bordo de una embarcación que se sobró el 12 de diciembre del año pasado en una zona costera de Samaná, resultando una mujer muerta y varios desaparecidos. La medida coercitiva en contra de Daniel Agueda por estar implicado en el tráfico ilícito de migrantes ha grabado en perjuicio de la hoy oxisa Yafreisi Alexandra Mora, de 29 años de edad, quien falleció por asfixia por sumersión. Cambiamos de tema. La Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas advirtió hoy del peligro que correría el país si se legaliza la marihuana con fines medicinales. Francisco Núñez Cáceres, presidente de la entidad, destacó que las sustancias prohibidas legalizadas serían destruir la sociedad dominicana. Si se legaliza, pues va a haber un gran número de disección escolar, jóvenes que van a pasar de marihuana a cocaína, jóvenes que van a seguir usando juca, que nosotros, nuestra gloriosa institución se opuso a esta situación de la juca y siempre se ha opuesto y mucho menos que sea pública. Núñez Cáceres también anunció un operativo denominado Semana Santa sin Drogas, el cual se realizará este jueves, donde decenas de jóvenes distribuirán en distintos puntos del país material preventivo alusivos al no consumo de drogas. Tras nuestra primera pausa, les contamos cómo están preparándose los hospitales para las emergencias que se presenten durante la Semana Santa. Además, que piden los cardiólogos a la población para evitar muertes por la hipertensión arterial. Ya les contamos. En las internacionales, Francia amanece conmocionada tras el voraz incendio de la Catedral de Notre Dame. Tras la pausa, los detalles. Tras la pausa, los detalles. Tras la pausa, los detalles.